Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y nos encontramos recorriendo la carretera Austral en Chile. Estamos muy al sur en la Patagonia chilena, ayer llovió todo el día, hoy estaba pronosticado igual y de golpe salió el sol. Estábamos desayunando y a poquito a poquito se corrieron las nubes y ahora casi que hay muy poquitas nubes. Así que nada, salimos a conocer un poco la playa donde estamos parando, que es la playa Santa Bárbara y ayer no pudimos verla. Acá tenemos una bahía que no es donde estamos estacionados porque no hay lugar, pero miren lo que es. Una hermosura, es muy lindo este lugar. Ahí estamos estacionados con los chicos de Nomad y esta sí es la playa en la que estamos, que es justo del otro lado del caminito. La verdad que no nos podemos quejar de la vista que tenemos. Ya el primer día hubo un atardecer hermoso y nada, la verdad que es muy tranquilo. Es súper tranquilo, estamos parando en el estacionamiento de la playa y bueno, ayer como llovió todo el día hubo también muy poco movimiento de gente. Así que nada, no podemos pedir más que esto. Este es el pueblito en el que estamos, como les dijimos antes, se llama Santa Bárbara. Es muy chiquito, no hemos encontrado ni almacenes ni nada para comprar, estamos cerca de la ciudad de Chaitén. Acá tenemos un río que también es bastante lindo. Y allá atrás tenemos el mar, el cartel de bienvenido a Santa Bárbara. Hay mesitas, la verdad que es muy lindo para parar en Motorhome. Hay mesitas, la verdad que es muy lindo para parar en la ciudad. Muy buenos días. Ayer les mostramos que había un día espectacular acá en la playa Santa Bárbara, pero a los minutos se nubló y empezó a llover y no paró en todo el día. No, duró muy poquito el buen clima. De hecho, como estaba tan lindo el clima ayer, íbamos a hacer una caminata y entre que preparamos unos sanguchitos para poder salir, se largó a llover. Así que vamos a hacer la caminata hoy, que parece que no va a llover, que está despejado. El pronóstico para los próximos 10 días da lluvia, así que los huecos en los que no llueve hay que aprovecharlos para poder conocer. Y bueno, hoy vamos a ir con los chicos a subirnos al volcán Chaitén. Este volcán erupcionó en 2008, fue la erupción más potente, más fuerte que sufrió Chile. Y bien muy loco porque hasta el 94 pensaban que era un cerro, ahí se dieron cuenta que en realidad no era un cerro y que era un volcán. Así que bueno, ahora les vamos a ir contando un poquito más sobre la erupción del volcán y cómo afectó a todas las comunas de los alrededores. Llegamos al inicio del sendero. Pero como les contamos, el volcán Chaitén es un volcán que erupcionó hace muy poco. Antes de la erupción tenía 965 metros de altura, actualmente tiene 1120. Y la erupción del 2008 fue de las más explosivas que tuvo Chile. Lo que llevó a que tanto la ciudad de Chaitén como la de Futaleufú y comunas aledañas tuvieran que evacuar. Se evacuaron más de 5.000 personas en total. Y por lo que hemos leído, solamente hubo una persona fallecida, una señora mayor. Acá vemos cómo quedó la ciudad de Chaitén después de la erupción toda cubierta por las cenizas volcánicas. ¡Qué desastre! Sí, por lo que leímos, adentro de las viviendas llegó a haber entre un metro, metro y medio de cenizas. Cuando evacuaron a las personas, casi todas por vía marítima, los animales quedaron acá en la región. Quedó mucho ganado, ovino y vacuno, que terminó muriendo por falta de agua limpia para poder tomar. Y por la cantidad de cenizas que cayó, que los cubrieron. Se estima que fueron más de unos 20.000 animales. Y también quedaron algunos perros y gatos en la ciudad. Si bien la gente del pueblo que quedó intentó ayudarlos, estaban muy agresivos por lo que cuentan, porque les faltaba obviamente comida. Fue un momento muy triste, muy duro. Y la columna que expulsó de cenizas acá al volcán llegó a unos 20 kilómetros de altura, lo que hizo que con el viento llegara a las costas argentinas, a la ciudad de Viedma y a Buenos Aires. Porque superó la cordillera de los Andes, una locura. Fue una erupción muy, muy fuerte realmente. Pero bueno, ya después vamos a ir a visitar la ciudad de Chaitén, que aún no conocemos, para ver cómo está hoy en día. En su momento habían dicho que la ciudad ya está, que no iba a poder seguir ahí. Hay una frase creo que dice que Chaitén ha muerto por la ciudad. Y la idea era mudarla a Santa Bárbara, que es donde nos estuvimos quedando nosotros. Pero bueno, no. La dejaron donde estaba originalmente y la reconstruyeron. Y este parque nacional que vamos a visitar es también el Parque Nacional Pumalín. Y lleva el nombre de Douglas Tompkins porque fue quien compró estas tierras y las donó al Parque Nacional para poder preservar estos bosques y tierras. ¿Cómo está el equipo de Nomad? ¿Estamos preparados? Estamos preparados. Estamos a topísimo, a topísimo, a topísimo. Aparte acabamos de leer que es media alta la dificultad. Eso es lo que nos gusta a nosotros, los retos. Hemos vuelto a hacer muy bien en levantar prontito por la mañana. Es verdad. Eso y otra cosa es que no somos los únicos que comemos sanguichitos en las caminatas. ¡Hombre! Acá encontramos dos compañeros que comen sanguichitos en las caminatas, así que los llevamos ellos. Creo que a este viaje le podríamos llamar Team Sanguichitos. Sí. ¿Qué distancia tenemos más o menos? Cuatro kilómetros y medio, ida y vuelta. Bueno. Y dos horas y media en total. A subir, sin vueltas. A subir. Ahí arriba se ve el volcán Chaitén. Es a donde vamos a subir y mirando con mucho detalle la definición de la cámara, claramente no es la mejor. Pero ahí arriba se ven las fumarolas del volcán, así que una locura la verdad. La subida viene muy muy empinada. Es muy poca distancia para la altura que tiene el camino. Nos queda 1.1 kilómetros, 400 metros de desnivel. ¿Cómo vamos con la caminata? Es matadora, es mucho desnivel. Creo que teníamos más de 600 metros de desnivel. En poco más de 2 kilómetros nos quedan casi 600 metros para llegar, con casi 300 de desnivel. El nivel de dificultad estaba marcado bien. Exacto. Yo le quitaría algo del medio, le pondría alto. ¿Sí, no? Sí. Sí, por eso, por lo que dices. Son muchos metros en poca distancia. Y hay muchas partes con barro, así que hay que tener cuidado también de no reboblarse. Hay muchísimos árboles, así como estos que están secos en todo este volcán y en esta zona, que creemos que es por la erupción del volcán Chaitén. Miren cómo quedaron los árboles, increíbles. No todos, pero hay muchos. Y Belu, ¿cómo vas? Tiene mucho desnivel, sobre todo esta última parte. Nos quedan 400 metros todavía, con casi 300. Mucho desnivel. ¿Vamos a tomar agua? Sí, por favor. El cartel cuenta que los flujos piroclásticos son nubes a muy alta temperatura, de unos 300 a 700 grados, que van quemando todo a su paso. Así que, una locura. Y nos faltan unos 300 metros con casi 200 de desnivel. El final del trekking es ahí arriba, así que bueno, queda el último tramito. Ya casi estamos en la cima. Ahí adelante termina el sendero. ¡Wow! ¡Qué vista! Ahí arriba que se ven como nubes, son las fumarolas. Y miren lo que es la vista del cráter desde acá. Es impresionante, amigos. Valió la pena, sin dudas el esfuerzo es muy increíble estar acá arriba. Acá al final del sendero tenemos hasta unas mesitas para comer algo. ¡Qué lugar! ¿Valió la pena? Valió mucho la pena. Es una caminata que requiere cierto esfuerzo, porque es de dificultad alta, como les dijimos. Tiene mucho desnivel. Pero llegar acá, tener atrás todas las montañas, lagos, ríos, a lo lejos se ve el mar. Del otro lado el volcán Chaitén, con las fumarolas que tiene. Recuerden que es un volcán que aún está activo. Está en estado verde, que es que está tranquilo. Pero bueno, es impresionante. Acá muestra el tipo de erupciones que hay de volcanes. Y el que tuvo este volcán que es el Chaitén es esta, que genera grandes columnas de humo y muchas cenizas. Gas y ceniza a 20 kilómetros, como les contamos hoy. Así que es muy, muy alto. Y larga además mucho material de ahí, de adentro. ¡Qué locura! La recompensa de la subida. Acá está el equipo de los sanguchitos. El mejor momento de todos, ¿eh? Vamos a comer algo rico. Todo eso que se ve ahí abajo. Es ceniza acumulada. Allá se ve la laguna que hay dentro del cráter. También hay más ceniza. Los colores de la ladera. Y todo esto que se formó con la erupción del volcán allá por el 2008. Así que nada, realmente es un lugar muy lindo. Vale la pena hacer este trekking. Ahora vamos a bajar. La bajada va a ser, calculo que más rápida. Porque la subida demoró mucho por el desnivel que tiene este trekking. Así que nada, a bajar. Es muy loco también ver cómo quedaron todos los árboles. Allá lejos se ve toda la cantidad que hay. No quedó nada verde. Y todo esto verde que vemos acá es nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos de la caminata. Fue dura. Sí, la verdad que sí. Fue muy empinada, pero valió cada paso. La verdad que las vistas desde arriba son increíbles. Ya las vieron. Ver las fumarolas del Chaitén. Ver todo panorámico, toda la vista. Y además compartirlo con amigos le da un plus. Porque subimos hablando, bajamos hablando. Así que nada, la verdad que estuvo muy muy lindo. Y algo que nos está sorprendiendo mucho de esta parte de la Patagonia de Chile es lo verde, que es increíble. Es muy verde. Hay mucha humedad. Llega como unos 6.000 milímetros al año. Muchísimo. Y es también porque viene la humedad del mar. Choca con la cordillera y queda toda esta parte. Queda muy húmeda y es muy verde. Es increíblemente verde. Ahora que terminamos la caminata, nos vamos a ir para la ciudad de Chaitén que está 10 kilómetros más pasando Santa Bárbara, que es donde estábamos parando. Creo que tenemos unos 25 kilómetros en total, más o menos. Así que bueno, vamos para allá. Chaitén. 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 Estamos ahora sí en la ciudad de Chaitén. Como les contamos, esta ciudad fue arrasada por el volcán Chaitén en el 2008, que se cubrió todo acá con cenizas. ¡Qué locura! Sí, dicen que también llovió en ese tiempo, así que se hizo todo como un barro con las cenizas, la lluvia. Daban a la ciudad por muerta, pero no, revivió. Es una ciudad muy bonita. Acá, bueno, nosotros ahí estuvimos en el volcán Chaitén que está a 10 kilómetros de la ciudad, no más, a 25 por ruta, pero así en línea recta son unos 10 kilómetros, está muy cerquita, da al mar. Enfrente tenemos a la isla de Chiloé y lo que estamos recorriendo ahora se conoce como Chiloé Continental. Nosotros salimos acá de Ornopiren, hicimos esta ruta que va todo por adentro, que hicimos 10 kilómetros de ruta en Fierdo Largo, volvimos a tomar la barcaza hasta Caleta Gonzalo y ya recorrimos todo esto de la ruta 7 de esta zona. La carretera austral empieza en Puerto Montt, para nosotros empezó en Ornopiren y bueno, veremos hasta dónde llegamos, pero hoy les vamos a mostrar un poquito acá de la ciudad de Chaitén, cómo está hoy en día, 15 años después de la erupción del volcán, la erupción más fuerte de volcán que ha habido en Chile. No sé si ya lo dije en este video, pero en Chile hay 90 volcanes activos, así que bueno, es tierra de volcanes. Y mientras nos tomamos un matecito vamos a hacer un paseíto por la plaza, que es hermosa, muy linda esta plaza. Es muy bonita, tiene arbolito de navidad todavía y me gusta porque es azul y rojo. Bueno, tiene también los colores de chila, a nosotros nos gusta por San Lorenzo, pero la verdad que es muy lindo todas las casas, todo, la verdad que es muy muy bonita. En toda la plaza hay unos tótems muy bonitos que van contando un poco la historia de Chaitén, que fue creada en 1943, así que es bastante nueva dentro de todo. Sí, y dice que la fecha de fundación es en 1979, en el 43 empezaron a planear todo el pueblo. Esta zona de Chile estuvo inexplorada por mucho tiempo, mismo cuando Chile ya era Chile oficialmente, seguía siendo una zona muy poco concurrida, muy poco explorada, por eso es una comuna tan reciente. Y nos faltó contarles que además de la erupción del volcán Chaitén, cuando este volcán erupciona, unos días después el río Blanco se desborda y deja a Chaitén dividido en dos. Y lo que sí les contamos antes es que, bueno, se había tomado la idea de mudar Chaitén a la playa Santa Bárbara, pero se descarta esa idea y en el 2000 días empiezan a regresar los habitantes, instituciones, y servicios a la zona. La erupción del volcán Chaitén duró un año, fue una erupción bastante larga, creo que la más larga de hecho acá en Chile, así que nada, fue una erupción bastante importante. Por suerte se pudo salvar a casi toda la población. 5.000 habitantes se evacuaron. En solo 72 horas, así que el manejo de la evacuación fue bastante eficaz, rápido, y por eso no se tuvo que lamentar tantas víctimas. Es muy loco ver lo lindo que está el pueblo y cómo lo levantaron literalmente sobre sus cenizas, y la verdad que está muy bonito, es un pueblo chico, pero muy tranquilo, con construcciones muy lindas. Ahora nos vinimos a un museo de sitio Chaitén, donde se encuentran las casas, todas estas que se ven acá son las casas que, bueno, quedaron de aquel momento, ¿no? Son algunas casas que quedaron tal cual al momento de la erupción. El resto del pueblo, como les estamos mostrando, ya se construyeron casas nuevas y demás, pero bueno, en este espacio quedaron casas de aquel entonces. Pero por internet habíamos visto casas con hasta un metro y medio adentro de cenizas. Sí, vamos a ver con qué nos encontramos acá y si es que podemos entrar. De todas las casas esta es muy loco, está como caída para adelante, es increíble. Vamos a ver si podemos entrar para mostrárselos. Así era la ciudad antes de la erupción volcánica, y así quedó después con el río acá, que la dividió en dos, quedó de un lado y del otro. Y esta otra imagen es muy fuerte, eso es el volcán Chaitén, la erupción que tuvo, que les contamos que salió para arriba, y quedaron nueve casas en este lugar, esta manzana, quedaron abajo de la ceniza. Esta es la manzana que se puede visitar para recordar un poco las consecuencias de la erupción volcánica, así que vamos a entrar, yo creo que es por allá. Eso que está ahí abajo es una de las casas que quedó directamente abajo de la ceniza. Se puede ver la heladera, los sillones, esto que está acá es la ventana y es la puerta. Todo ahí abajo, imagínense que es como un metro y pico de ceniza sepultada directamente. Y por lo que habíamos visto era un metro, metro y medio de cenizas adentro de las viviendas. Así que, como verán, quedó todo. Están los sillones, la heladera, las ventanas tapadas hasta la mitad. Qué locura, amigos, la verdad. Impresionante. Miren ahí cómo se ven las ventanas, la toma del enchufe de atrás. Quedó todo intacto de esa época. Miren cómo quedó el piso a la altura de las ventanas. Esto es por la ceniza que se acumuló acá. Y es muy loco que las casas adentro se están como quedaron de ese momento. Tienen cosas, heladeras, sillas, de todo. Acá hay una de las casas donde sí se puede entrar. Increíble, miren la ceniza a lo alto que queda. No quedó casi de altura. Y miren abajo, esto estuvo como si fuera tierra, pero muy compacta. Disculpen, pero está demasiado oscuro. Acá estamos con las linternas del celu. Pero miren lo que es la cocina. Está todo... Y para entrar acá hay que entrar agachado. Nada más no nos vamos a meter. Pero ahí hay un pasillito para otra habitación. Y acá está la ventana. ¿Y es la puerta? Quedó... Hasta ahí abajo está tapado. Y acá están las habitaciones. Qué locura, ¿no? Pensá que por el efecto del volcán, toda esta gente perdió todo. Todo lo que tenía. Cruzamos a la carretera austral y nos quedamos sin gas. Qué suerte la nuestra, ¿no? En el punto más recóndito de Chile nos vamos a quedar sin gas. Pero bueno, la verdad que la garrafa nos duró cuatro meses. La garrafa que cargamos en el Chaco Paraguayo fue la que más nos duró. Yo creo que la cargaron hasta donde no había lugar. Nos duró dos meses en Bolivia. Y dos meses acá en Chile. Y dos meses acá en Chile. Cuatro meses de garrafa. Está bien que la cuidamos, pero bueno, cuatro meses una garrafa es un montón. Así que nada, ahora estamos usando esta cocinita. No sabemos cuándo la vamos a poder recargar porque acá no hay lugares. Pero bueno, hay alguna ciudad grande en el camino, así que veremos si podemos cargar la garrafa. Pero para cocinar nos sirve y nos bañaremos con un jarrito calentando agua en un balde. No, no tenemos mucha opción. Al final no nos quedamos en Chaitén a pasar la noche. La costa de Santa Bárbara nos pareció mucho más bonita porque estamos sobre la playa. En Chaitén no íbamos a estar sobre la playa. Así que como está solo a unos 10 kilómetros más o menos, nos volvimos y nos estacionamos en el estacionamiento que estuvimos pasando los últimos días. Qué patio que tenemos, impresionante. Es muy lindo, una playa de arena volcánica, arena negra que da al mar. La verdad que es una belleza. Pero bueno, ya nos queda poquito en esta playa. La idea mañana es seguir recorriendo esta zona del parque Pumalín. Hoy la caminata fue cansadora, pero como les contamos, hay muy poquitos días que no llueve. Así que los tenemos que aprovechar para salir a recorrer. Total, ya después vamos a tener los días de lluvia para quedarnos adentro de Blanquita descansando. Y además estamos muy contentos de estar compartiendo este viaje con los chicos de Nomad. No olviden de ir a suscribirse a su canal, que hacen un contenido muy bueno de viajes. Y además tienen otro punto de vista porque ellos son españoles recorriendo América. Así que nada, nosotros vamos a cenar y nos vamos a ir a descansar porque no damos más. Tenemos preparado el puré, ahí tenemos unas cervecitas, unas hamburguesas que compramos en el mercado en Chaitén, unas papitas que sobraron. Así que vamos a comer un poco de Ritz. Un poco de todo, así que bueno, nosotros nos vamos a cenar. Y ustedes no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para seguir recorriendo junto con nosotros la carretera australia. ¡Suscríbete al canal!